Hola Esther, cuéntanos, ¿dónde estamos? Pues ahora mismo estamos en Pamplona, en el Choco del Sadar. En el Estadio de los Osuna. Tomándonos un café de lito rico. Y tenemos que meternos en el centro de Pamplona para buscar el Baluarte, que es donde hoy a las 6 de la tarde vamos a entrar a ver el festival Esquimetraje, que venimos de propio Esproceso para ver el festival. Eso, y vamos a ver si intentamos hablar tanto con Lucas y con Mateo, que son parte de Pirene Media, la productora de Canfrán, que son conocidos nuestros. Han sido cortos seleccionados en el festival Esquimetraje. Eso, y son del Valle y queremos que nos digan unas palabras. Eso es. Y que tengan mucha suerte. Eso es. Aunque yo creo que no les hace falta, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!